Por temporada navideña te invitamos al primer campeonato de cuarenta, sí, gran campeonato de cuarenta en San Miguel Arcángel, el viernes veintidós y sábado veintitrés de diciembre, para el primer lugar, un juego de sala, segundo lugar, un juego de comedor, tercer lugar, un trofeo, medallas y una botella de whisky, cuarto lugar, una botella de whisky, para más información e inscripciones al cero nueve noventa y seis cuatrocientos cuarenta y nueve seiscientos ochenta o al cero nueve ochenta y uno ciento siete cuatrocientos sesenta y dos cero nueve sesenta y nueve seiscientos veintiocho novecientos ocho, tendremos excelente servicio de bar, garaje y seguridad privada, taxis a la puerta, con el auspicio de municipio de Ibarra, lavadora Extreme Wash, Codgrad, cerveza Brahma, no te lo pierdas, el primer campeonato de cuarenta, en San Miguel Arcángel, el veintidós y veintitrés de diciembre, desde las dieciocho horas.